Ahí está el equipo completo, viejo. Chaco Forever. Ah, che, y encima son... Mirá, 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 mirá. Se han puesto cruzado y todo para mezclar los colores. Chaco Forever, Chaco Forever. Ah, Chaco Forever. Chaco Forever, claro. Bueno, podría ser el Juventus, ¿no? Le podría haber puesto la Juve, no. Chaco Forever. Pensar en un club de Argentina. ¿Qué problema hay con el Chaco Forever? El Javier Vajedrez también. Tenemos un poco de ruido. Un poco de ruido. Un poco de ruido. Che, pregunto, ¿se vende la indumentaria? Está disponible para la venta, digamos. Ustedes en Instagram ponen. Viste cuando los clubes ahora, ¿no? Lo hace mucho esto. Creo que Tardero es seguro. No me he fijado bien Belgrano. Pero Tardero lo hace seguro esto de, en la foto de Instagram, vos ves al jugador y dice ver producto. Y tocás un clic y te vas a la... Ustedes lo mismo, ponen una foto. Nosotros tenemos dos, una negra y una blanca, pero ustedes, cuando ustedes ganan, los dejen sin la ura, ahí hay una genial... No estamos tan lejos, no estamos tan lejos, Mati. Así que hay que agrandar el estudio de radio. En algún momento piensan, dicen, ¿qué hacen estos dos? Claro, se dan cuenta. Voy a decir que si se dan cuenta, después de veintipico años se dan cuenta y podré pasar. Jugar aquí, tiene lugar ningún problema. Muchos años, ¿eh? Los abrazan. Hacen que puede terminar todo eso. Sí, tal cual. Bueno, Nery, te he escuchado hablar estos días y me surgió como idea para el pase. Los benditos clásicos. Estos benditos clásicos de miedo a perder. Ayer lo escuchaba Bobaglio que dice, tiene una propuesta futbolística muy parecida. Desde que nosotros cambiamos el sistema ante Newell, jugamos a lo mismo. Dijo ayer Bobaglio. Sin embargo, acá nosotros sostenemos que Instituto juega un poco más con la pelota, a diferencia de Taddele, que a Taddele le gusta ser aún más vertical, pero Bobaglio lo planteó a otro lado. Bobaglio dijo ayer, no, no, nosotros te diría que somos un espejo por momento. Eso de ser un espejo, no, según la definición del entrenador de Instituto. Son unos hechas técnicos, es lo que nos dijo Bobaglio. ¿A los partidos de esto? No. Ah, ¿qué cosa? ¿Y Barra por quién se fue? Claro. No, no te entendí. ¿Y Barra por quién se fue? El técnico de Boca. No, está diciendo que le echaron el técnico independiente después que jugó con Instituto y le echaron el técnico a Boca después que jugó con Instituto. Ah, pero no lo van a echar a Gandolfi si le gana... No, no, no. No, lejos de plantear. Pero viene de dos técnicos... Eso dijo, eso dijo Bobaglio. Hacete cargo lo que decís. Te cargo a los técnicos. Dos técnicos que tomo porque... Ayer dijeron, o sea... Sí, sí, está bueno lo que dice Bobaglio. Está bueno. Me parece que hay como una especie de espejo. Yo sin ser tan analista de fútbol, pero veo cosas muy parecidas. Coincido con esto que plantean ustedes de... Probablemente Instituto le gusta o tiende a tener un poco más la pelota. Pero bueno, siempre discutimos lo mismo. Pero ninguno de los dos equipos, aunque sabemos que siempre los partidos cuando se cruzan así son distintos, especiales. Lo que le quieras decir vos. Pero ninguno de los dos equipos en el campeonato han sido miedosos. O sea... No, bueno, pero... Ninguno de los dos equipos... Pero, perdona. Instituto, los dos de los mejores partidos que tuvo en el campeonato fue cuando no jugó a tener la pelota. No, no, pero eso es otra cosa. Pero te ataca, Instituto. No, no, pero... Esa es otra cosa. Yo lo espero. Contra vos que te parece, pero... No, no, yo te hablo de tener miedo. Y atacó. De tener miedo. De transiciones rápidas, ¿no? Esa es otra definición que tiró ayer Bobaglio. Los dos tienen... Lo mejor que tienen los dos, Bobaglio ganó el disco, fue... Transiciones rápidas y efectivas. Sí. Coincido. Yo, a ver, acá hay que poner, obviamente, sobre la mesa nuevamente. Vieron cuando hablábamos de quién juega bien, de qué juega lindo, y siempre empezamos a discutir. Acá hay que volver a poner sobre la mesa de que ser ofensivo no significa tener que tener la pelota. Eso es un error conceptual desde todo aspecto. Vos podés ser el equipo más defensivo del mundo teniendo la pelota. O sea, podés no generar nunca una situación de gol. La vayan en Belgrano, por ejemplo. La posesión no es ofensiva. Todo el partido, claro, la tenían los centrales. Entonces, ¿qué te servía la posesión si la tenían los centrales? Eso es lo primero, que vos podés ser súper ofensivo sin tener la pelota. Ahora, yo me encantaría, en esa palabra que fue diciendo ayer Bobaglio, en tener este y de vuelta, porque yo no veo a que ningún jugador de talleres tenga la cantidad de tiempo que le quiere tener Santiago Rodríguez, la pelota entre sus pies. O sea, Santiago Rodríguez no es directo él con la pelota, sino que él genera en su propio movimiento esa transición, a diferencia de Garro. Garro te juega uno o dos toques. Santiago Rodríguez, no. Él va en búsqueda del arco. Entonces, ahí te encuentro una diferencia. Graziani, por derecha, no es lo mismo que Valoyes, por derecha, o Sosa, por derecha. Encuentro otra diferencia, porque Graziani no es de la misma forma vertical. Graziani hace diagonales todo el tiempo. Graziani no es tan wing, llámala así como Valoyes. Hace diagonales, aparece en el área. Valoyes, no, siempre va por afuera. Es otra diferencia. El lado izquierdo, Brian Cuello, con Piscini, si querés, podemos encontrar. Y después doble 5. Y lo más parecido. Y después doble 5, si querés. Con Cerato, Instituto ataca mucho más que Talleres con Pascini. Diferencia. Con Pascini, no, perdón, con Portillo. Si Cerato jugará, ahora hay que ver si juega Bay. Y Bay se hace lo mismo. Pero Instituto ataca mucho por izquierda. Tiene su falencia en dónde? En la derecha. Talleres ataca mucho por dónde? Por su derecha. Por Corda. ¿Qué hacemos? Por Corda. Por Corda, no por Cerato. Por Corda. Y Talleres por Benavides. No por el lado de Portillo. Yo no lo veo tan espejo a los dos. Entiendo el juego de palabras, pero no lo veo tan espejo. No, bueno, pero en la estrategia, Diego, por ahí se le explicó. Dos equipos que tienden a atacar, que son agresivos. En el dibujo, bueno, está bien. En el dibujo también hay cierta similitud o una gran similitud. Y me parece que en esto tiene más que ver la cuestión de espejo. Lo bueno en esto es que no recuerdo que el instituto por local va a salir a buscar sin duda. No recuerdo un partido de Talleres, en esta última parte, que haya salido a especular. Es más, el sistema y la forma la repite casi siempre Talleres. Talleres es un equipo que te ataca. No va a especular. Tengo la seguridad. Y después tiene sus momentos como todos, ¿no? Tiene sus momentos en los que Talleres le entrega la pelota al rival. Qué sé yo. Cuando se queda con uno menos contra B.L. No, contra B.L. Son dos equipos que no les importa. A ver, que no tienen ese miedo a perder. Yo creo que son dos equipos que no tienen ese miedo a perder. Instituto, en ese partido que ustedes dijeron, Independiente, por ese no miedo a perder, empezó perdiendo 2 a 0. Porque se descuidó, porque fue para la grande con Boca. También presionó desde el comienzo. Porque son dos equipos que presionan muy arriba. Esa es la clave de los dos. Ahí yo sí encuentro el espejo. Presionan muy arriba. No esperan atrás de la mitad de cancha. Si querés pongamos el tercer equipo que tenemos en Córdoba. Sí, con la de Grano. Con New no te presionan muy atrás. Está bien, pero con New no presionó tan arriba, Diego. Pero New fue hace cuatro fechas, Vicky. Y bueno, pero fue el primer cambio. Pero ya de ese primer cambio, ¿el equipo cambió? El Talleres con Banfield no presionó arriba. El primer tiempo no, el segundo sí. No, no, no presionó arriba. Pero el segundo sí. Fue llamativo, es más, fue muy llamativo que Talleres jugó diferente. El segundo también son estrategias, dependiendo del rival también, ¿no? Si no, yo contra Talleres, contra Banfield no lo vi. El segundo sí, me parece que te jugó todo el partido mal. Pero el segundo tiempo generó ocho chances, Talleres. Ayer lo dijimos el tema, o sea. Cambiése por la figura. Una que entrara, entonces, ese ocho. Y cambia. Presionó, no lo dejó jugar a Banfield, está bien. Fue pariendo uno a cero. Con Boca, yo entiendo lo que decís vos de Neubel. Pero después de todo eso, hubo cinco partidos más, cuatro partidos más en el medio. Que Instituto ya se mostró el cambio. El cambio va afinándose también, me parece. Sí, sí, sí. Yo creo que, digamos, también va a ser un partido muy importante para los nueve. Y en algún aspecto pienso, yo no sé por qué tengo la sensación que en los clásicos siempre el visitante se siente más cómodo. No sé si a ustedes les pasa eso. Yo en la previa te digo, porque si, digamos, la presión la tiene Instituto que viene, entre comillas, hasta hace un tiempo me parecía que no, pero hoy, por el presente futbolístico, por haber ganado la bombonera, por jugar en su estadio, por un montón de argumentos, como que de repente digo, che, y la presión la tiene Instituto. Nosotros acá hemos dicho, Taller está con un plantel para pelear el campeonato. Nos obtenemos más allá del resultado. Uno de nueve puntos. Imagínate uno de doce. ¿Quién tiene más previsión, Ricky? Bueno, ahí está el punto. Pero está bien, pero digo, el hecho del contexto, ¿no? El lugar, la cancha, el... Es decir, che, salgo a jugar como, no digo relajado, ¿no? Pero salgo a jugar como para... A mí me gusta jugar siempre con más rivales alrededor, ¿no? Que me estén alentando. Pero bueno, capaz que soy yo, que estoy errado. No sé cómo les pasa a ustedes. No, yo lo que veo en cuanto a todo esto es la preocupación que va a significar para Taller es el hecho de perder. Por lo que decía Diego. Que también podemos... Y repito que nunca lo vi especular. Siempre juega lo mismo. Pero digo, ya hay números que preocupan para todo lo que significó el armado y el proyecto. Y el volver a las copas y el un montón de cuestiones que, pucha, uno de doce, te compliquen demasiado. Sí, no, ya empiezan a surgir, por lo menos del lado nuestro. Perdés confianza, perdés confianza, perdés mucha confianza. Claro, no sé adentro, viste, puertas adentro, pero me parece que muchas dudas empiezan a surgir. Pero aparte que si comparás, hace tres semanas cuando analizábamos todos los equipos, y perdón si ustedes no lo son, pero digo, analizábamos porque yo era uno de ellos, que tenían posibilidades de pelear el campeonato, lo poníamos a Talleres. Es que chicos, si no hay ninguna duda, Talleres hoy tiene plantel para pelear el campeonato. Si no lo logra hacer es porque las cosas no están saliendo adentro. Yo no tengo duda de eso. En tal sentido va a ser fundamental para esto que vos decís, y creo que casi todos lo pensamos, de que el domingo no le vaya mal. O sea, Talleres, pregunto, ¿no? A ver, porque es muy fino el análisis, digo, sobre todo en el juego de las palabras. Talleres es el que, a ver si interpretan lo que quiero decir, es el que tiene que salir a ganar, porque los dos van a salir a ganar, pero es Talleres el que, digamos, Instituto podría darse el lujo a pesar de jugar de local, de decir, a ver, ¿qué haces? A ver, ¿cómo me dañás? Yo voy a otra cosa, más allá de que, porque la localía me pone muy en duda. Pero lo que yo sí tengo la seguridad es que el empate lo deja con mejor semblante a Instituto que a Talleres. Ah, vos decís que a Talleres no le sirve ni el empate, Luis. No, porque... Dos de doce. Dos de doce. Por los objetivos que tienen los dos. El objetivo de Instituto es mantenerse en primera. Bueno, pero es un clásico, no estamos hablando de un partido... Si el rival fuera... Para Ricky Vázquez es un clásico, para mí no. Por supuesto que un clásico... Bueno, ayer Bobay le dijo, si quieren poner el clásico, pónganle clásico. Bueno, vos lo ponés. No deja de ser... No, vos lo decís bien. Si quieren ponerle, vos le ponés, no. Por eso, yo le pongo clásico. Pero además agregó, además agregó, no puedo negar que es un partido muy especial para el hincha. Y después dijo, son tres puntos igual que... Está bien, pero es un partido especial para el hincha. Entonces, no es un partido más. Para mí es un partido más. Instituto, del empate y hasta perdiendo con una buena imagen, que es perder con una buena imagen, dirá alguno. Y no perder como va a ir contra Tigre. Si vos me decís, ayer le fuera a jugar de visitante con Godoy Cruz, te digo, sí, tiene que salir a ganar, a comérselo, a pasarlo por arriba, a centrar el coro de Santiago del Estero. Pero hay que volver. En el Madre de Ciudades, sí, lo tiene que ir. Va a jugar contra Instituto en Alta Córdoba. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero venimos de hablar hace 10 minutos que los dos equipos no especulen. O sea, lo venimos diciendo, que los dos equipos salen a ganar. Bueno, ¿quién tiene más obligaciones? Taller, entonces. Los dos equipos van a salir a atacar. El tema es que en esa salida a atacar, ¿cómo quedás parado en ese retroceso? ¿Se entiende? O sea, ¿cómo retrocedes? Para mí la clave acá de los dos equipos va a ser cómo van a retroceder. Cómo van a hacer para que el otro equipo no les genere tantas situaciones, no les genere tantas posibilidades de goles y no terminen perdiendo. Entonces, entre esa cuestión, comparto, un empate a Taller hoy, por más que de visitante, suma dos de dos, dos de dos se sumaría. Después se le viene Barracas, después se le viene Colón de visitante, después se le viene San Lorenzo en Córdoba, en el Kempes. Entonces, para el objetivo de Taller necesita volver a sumar de a tres. Taller, Instituto está más tranquilo en este momento de campeonato. Sí, al punto que para mí la presión de Instituto, la obligación de Instituto de ganar está dada solamente porque el rival está a Taller. Si fuera San Lorenzo el que viene a Alta Córdoba y Instituto pierde 1 a 0, yo creo que el hincha de Instituto diría, bueno, está, venís muy dulce de la bombonera, venís muy dulce de la bombonera. Entonces perder, viste, de local, bueno, está, se gana y se pierde. ¿Pero por qué, Neri? ¿Por qué es un partido especial? No, por eso, siendo Taller no cambia. Claro, claro. Ahí está la obligación de Instituto. Sí, para Taller es lo mismo. Para Taller es lo mismo. Sí, sin duda, sí, sobre todo por la cuestión matemática. O sea, en un empate somos todos felices. No, el empate, el empate, mirá, haciendo el análisis que estamos haciendo ahora, creo que tiene razón Luis, el empate evidentemente no lo beneficia a Taller. Claro. Pero bueno, tampoco quiero decir que si no gana Taller es, no sé, que el lunes tengo que hacer un lío bárbaro, ¿se entiende? Pero es que no se pueden tomar las cosas de esa forma. Estamos en la fecha 9, ¿qué lío bárbaro va a hacer? Estamos en la fecha 9, ningún lío todavía, un montón de campeonatos, claro. O sea, no, nada. A ver, lo que sí es jugar de otra forma, no estar tan pendiente de lo que suceda con el árbitro, encontrar vos de nuevo tu rendimiento. Taller tiene muchas cosas que tiene que lograr en este partido y de acá para adelante. Taller tiene que hacer borrón y cuenta nueva. Y te diría que Taller tiene que dejar de mirar esto. Tiene que dejar de mirar esa tabla. Tiene que volver a la base a decir, che, nosotros estamos para jugar y ganar y tenemos que ganar todos los partidos. Eh, pero la tabla le miren a los jugadores siempre, tú lo dicen en el vestuario. Bueno, pero hay que empezar a encontrar el rendimiento. Taller es de los últimos tres partidos, por cuestiones externas en algún punto, por cuestiones internas en otro punto, no encuentra el rendimiento. Y encima se le suma que esta semana te va a dar también esas excusas. Bueno, que estuvieron dos, que estuvieron cuatro, que no pudimos trabajar. No, no, no hay más excusas. No hay más excusas. Bueno, veremos. Que la lesión, que el otro. No hay más excusas. Hay que empezar a volver a sumar. Por el lado del instituto, tiene más tranquilidad. Tiene más en ese excusón. Entonces, para concluir, ¿el que tiene más obligaciones es talleres? Para mí sí. 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 ¿No importa que se jueguen ante Córdoba, Fer? No, qué sé yo. Ahí, yo no creo. Acá, los dos tienen la misma cantidad de obligaciones. Me parece a mí que... Yo pienso que los dos, la obligación es de instituto por ser local y de talleres. Equipara por la localidad. Claro, por el instituto por ser local y talleres por el hecho de que tiene que justificar ser el equipo que mejor se reforzó o con más plata gastó en el campeonato. Uno viene dulce, explico lo mío muy sintéticamente, uno viene dulce. Tiene crédito, el instituto tiene crédito, sobra en la cuenta. Esto es como cuando hacés bien las cosas en tu casa, vos Luis, ¿no? Que te dicen, querés salir el viernes como un asado, no hay drama, porque como viene haciendo las cosas bien... Uno viene dulce y otro endulzado. Instituto venía haciendo las cosas bien hace un año atrás. Acá, menos de un año atrás. Venía haciendo las cosas bien, terminó perdiendo un partido clave, en el donde todos, en la previa y en el posterior, nos agarramos la cabeza y después el instituto se recompuso y terminó ascendiendo. Ese partido clave era el partido contra Begrano. Y que no lo jugó ni bien. No se lo jugó más. En otro campeonato. En otro campeonato. Sí, este equipo. Por eso digo, cuando votas bien, el instituto tiene mucha más respuesta, puede perder un partido, pero el instituto tiene respuesta. A lo que yo voy es que Taller hace tres partidos que no encuentra esa respuesta. Por A, por B, por C, no las encuentra. Entonces, por eso creo que... Espero que no salga un partido horrible como viene pregonando Nery y Albornoz estos últimos días. No, es lo que por ahí medio imagino, ojalá me equivoque, Dios quiera me equivoque. Pero de los 14 partidos, creo que 15, de los 14 partidos del fútbol argentino, 15 se juegan como de así con Nery. No sé, Matías, juez, qué piensas. Ay, Matías, quiero decir algo. A ver, Matías, no sé, Matías, juez, qué piensas, Matías. Ahí está, ¿ves? Eso te pasa cuando venís endulzado, Fer. Abrazo grande. Nos vemos. Nos vemos. Chao, chao.